en el sector de Palencia están alarmados por una enorme grieta que se está abriendo. Desde el lugar nos informa Alfredo Mendoza. El manzanote ubicado en el municipio de Palencia, uno de los municipios de Guatemala. Estamos ubicados acá porque vecinos del sector han reportado la formación de una grieta que poco a poco sigue creciendo conforme pasan las horas. Esta grieta la reportaron el lunes. Hoy venimos a este lugar y desde luego los vecinos del sector se encuentran preocupados. La verdad desde el lunes nos dimos cuenta de esta grieta, pero pensamos que eso no se iba a complicar. Pero ayer en horas de la mañana, tipo las seis de la mañana, nos dimos cuenta que eso se abrió bastante, demasiado. Entonces tuvimos que llamarle a las autoridades correspondientes para que vengan a ver qué se puede hacer en este caso. Pero gracias a Dios ayer vinieron tanto el Conred y el alcalde municipal de esta localidad, ¿verdad? Y que nos pidieron el favor de que tenemos que evacuar porque es una situación muy bastante difícil. Ayer por la mañana no se escuchó ningún ruido, sino que visitamos a los vecinos y hay varias casas afectadas, varia gente tuvo que irse de esta localidad. Por lo mismo, ¿verdad? De que nosotros también aquí corremos peligro, nosotros aquí vivimos tres familias y entonces nos sentimos muy preocupados por toda la comunidad, no lo voy a decir solo por nosotros, sino por toda la comunidad y solo le ponemos las manos a Dios que nos ayude y a otras personas que nos quieran ayudar ahí con víveres o con algo porque nos sentimos bastante desafectados. Ustedes pueden observar esta grieta que se hace bastante evidente sobre la cinta asfáltica. Las autoridades, en este caso autoridades municipales de Palencia, al igual que la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red, tienen conocimiento de la misma, incluso ya se han hecho algunas mediciones y ayer pues se indicaba que tenían una profundidad de dos metros, sin embargo, esta mañana pues ya se midió nuevamente y pues la profundidad está creciendo, ya son tres metros al menos los que pues mide la grieta en algunos sectores. Esta situación es pues bastante perjudicial para los vecinos porque ya han sido pues indicados respecto a que deben realizar una evacuación acá en este tramo sobre la cinta asfáltica, siguen pasando los vehículos, desconocemos qué va a pasar con esta situación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!